Buenas tardes a todos, soy yo, Cresafoal Maximilian, saludándolos. El día de hoy, disculpen ustedes, estoy muy enfermo. El día de ayer fui a lo que es... disculpen. Disculpen ustedes, señor. El día de ayer fui a... ¡Pues al Seguro Social! Sí, al Seguro Social. Clínica 31. Sí, porque hay enfermedad en el seguro. Quiero decirles que el día de ayer tuve que ir a urgencias. ¿Pero qué creen ustedes? Que fue urgencias y no me atendieron porque mi enfermedad no es una urgencia. Pero quiero decirles que ahí había gente con hipertensión arterial. Gente que ya está muriendo en urgencias y no la atienden. Me enteré por ahí que ya van a hacer el cobro por cirugía, el cobro por ciertas cosas que... No quise seguir leyendo porque es una aberración. Es una aberración a nosotros, señores. Nos están cobrando el seguro. ¿Y saben por qué? Por todas aquellas gentes que se van a... Nada más a hacerse sentir las... Las sufridas, las... ¿Cómo se los puedo explicar, señores? Aquellas gentes que nada más van por su receta médica, su justificante médico para ponérselos al trabajo. Dicenles, por eso falta el trabajo. Por eso, por eso les van a cobrar la cirugía. Sí, señores. ¿Y saben qué? Nos va a tocar que ir al cuervo. Y quisiera tener a nuestro compañero Broso y a nuestra compañera Aristegui aquí aplastados. Diciéndole las pinches noticias a toda la mugre de políticos que se gastan el dinero. Discúlpenme, yo no digo groserías, pero las tengo que decir ahora. ¿Por qué? Porque no escuchan. No escuchan. Y se les tiene que hablar así, señores. Discúlpenme. Y dirán ustedes, ¿por qué Christopher Maximilian está vestido así? Muy simple. Porque con estas ropas grabé y filmé el callejón del muerto. Sí, con estas ropas, con estas prendas, señores. Y quiero decirles que hoy me encontré con la página Prensa Team. Y tenía una serie de tonterías. Una serie de tonterías que no pasó nada. Señores, efectivamente, el callejón se llama el callejón del diablo. O así lo dicen. Está ubicado en un pueblo de Santa María hasta Huacan. Se llama Santa María hasta Huacan. Está ubicado ahí. Se llama, el callejón se llama Cipreses. Así se llama el callejón. Pero le dicen el callejón del diablo porque las leyendas, así lo dicen. Son leyendas. Todo esto que fue contado fue tipificado por viejitos. Discúlpenme ustedes, señores. Pero es que fui al seguro social y no me atendieron. Estoy muy molesto, señores. Muy molesto porque tuve que formarme por pastillas. Atrás de viejitos. Atrás de personas que sí necesitan ser atendidos. Y personas que ni siquiera necesitan el seguro. Pero están ahí. ¿Por qué? Porque la ley dice que si faltas al trabajo, tienes que traer tu justificante médico. Por eso les van a cobrar la cirugía. Y pues bueno, señores. Déjenme decirle que el seguro ya se paga. Pues ya somos copropietarios. Ya somos copropietarios. Y pues ejerzamos nuestro buen trato. Si no, pues nos van a tener que ir al cuerpo. Y nada más que ahí sí tienes que desembolsar. Pues de entrada. Y pues si tu enfermedad lo catáloga. Pues tienes que desembolsar más baro. Sí, pues hay muchos hospitales de esos de cuervo y ubicados en todas las sedes del Distrito Federal. ¿Dónde ustedes pueden ir? Pero pues son tres guíbaros de entrada. Pues ¿de dónde, no? Y ahora que el seguro va a cobrar la cirugía, señores. ¿Por qué creen? Por personas que nada más van a, pues por la receta médica. Van a pararse al hospital. Cuando no lo necesitan. Yo fui a urgencias porque de verdad se me cerraron los bronquios. Ya no podía respirar. Christopher Maximilien ya no podía respirar, señores. Pero mi enfermedad no era una urgencia. No era una urgencia cuando ahí había muchos con urgencia que ni siquiera, ni siquiera los atendían. Y pues bueno, por eso estoy vestido así, compañeros. Porque con estas ropas grabé y filmé el callejón del muerto. Sí, con estas ropas. Y pues bueno, quiero decirles que fueron redactadas por leyendas, señores. Leyendas, son leyendas. Pero mucha gente difama y dice muchas cosas que la verdad desacreditan. Desacreditan a la gente. Y pues bueno, yo quise grabar un video. Pues haciéndole un favor a la gente. ¿Qué creen? Y otro punto, compañeros. Otro punto con piches. El día de antier estuve ahí viajando con mis audífonos por la radio pública. Y me escuché con una serie de idiotas diciendo, una serie de que estuve tuiteando. Sí, tuiteando. Pues diciéndole que de las peores estatuas, las peores esfinges que hay en todo el EFE. Porque ya no es capital, ya es CDM. Perdón, señor Macera. Disculpen. Bueno. Ahora, entre esas estatuas estaba el caballito de insurgentes. Entre las peores estatuas, nada más se estorba ahí. No sé por qué está ahí. Y yo en eso sí estoy de acuerdo. No sirve. O sea, ya está haciendo ahí. Pero bueno, el caballito de insurgentes. La segunda estatua fue la suavicrema. No, sí le llamaron suavicrema. Sí, la suavicrema. ¿Y qué creen? En tercer lugar estaba la cabeza de Benito Juárez. Hay una glorieta ahí en lo que es calzada de Inésio Zaragoza y calzada de la Tava. Están ubicadas en lo que son, se llama, bueno, no tengo la ubicación exacta, pero Cabeza de Juárez. Así buscan en Goddard. San Goddard. Así les llama un huevo. Bueno. Fui el día de hoy a lo que es la glorieta de Cabeza de Juárez y me encontré con algo espantoso. Y no es la glorieta, señores. No es la glorieta porque Benito Juárez para mí ha sido un gran revolucionario. Y un gran demócrata que nos acude muchas cosas. Pero no es el momento de hablar de él, sino de hablar de la crisis de la que la Cabeza de Juárez está, señores. Sí, mucha gente habla del desperfecto. ¡Ay, es una cabeza fea, horrible! Pero nadie se ha metido adentro. ¿Y saben qué? Hay cuadros deteriorados. Hay banderas sucias. Cuando él dijo, entre los hombres y entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Eso tipifica las banderas, señores. Había muchas banderas colgadas. No dejaban pasar la cámara. Tienen que tener muchos permisos para eso, señores. Muchos permisos. Pero, ¿qué creen? ¿Qué creen, señores? Que lo que me dijo un guárez, no voy a revelar el nombre, así me digan y me digan y me digan. Que la señorita Dioné iba a hacer una cafetería y que abajo iba a hacer un cine. Por favor, señores, que sea esa estupidez. Sí, señores, por eso fue el video, la molestia, tanto del Seguro Social como la sagrada cabeza de Benito Juárez. Les invito, les invito de verdad a que vayan a esta cabeza y vean, señores, le está deteriorada toda la cabeza de arriba ahí como serie de balazos. Señores, señor Mancera, haga algo al respecto. El señor Esquinca le dio un reto para que fuera a bachear, fuera a pintar las avenidas, las calles. No lo ha hecho, señor. Prefiere tener la inversión privada de los fregados metrobuses, de esos de segundo plano que fueron a hacer allá en Inglaterra, a Escocia. Y todavía importar, importar el combustible que ahí se va a utilizar. Por favor, señor. Bueno, ya sé que vendieron payments, sí, todo el mundo sabe eso. Y discúpenme si mi vida está en riesgo, no me interesa, pero la política así es, señores, así es la política. Y pues discúpenme ustedes, señores, que yo les hable así, pero quisiera tener a mi compañero Broso y a mi compañera Axtegui diciéndoles las noticias, las pinches noticias, diciendo en toda la pasca a los políticos que son, porque son una bola de rateros. Eso es lo que son, señores. Entonces, ¿en qué condiciones los tienen viviendo? Lejos, lejos de que a mí YouTube no me paga, a mí YouTube no me paga, yo me cuesteo solo, me cuesteo solo. Todos los viajes que he hecho, todos los lugares donde he ido a grabar, yo los cuesteo solo, porque YouTube no me paga, por si quieran saber eso, señores. Pero sí me quejó de los señores que probablemente pudieron estar aquí, señores, porque esos señores no temen a decir la verdad, señores. Difamaron a la compañera Axtegui diciendo que sobre la Casa Blanca, y tienen mucha razón, ¿no? Señores, muchos artistas no gozan de ese dinero. Bueno, ¿qué pasó? Pero bueno, mis amigos, no quiero decirles más, y pues espero que esto les haya servido de algo. Y pues mi próximo video en sí va a ser sobre la cabeza de Juárez que está deteriorándose. Deteriorándose, señores, deteriorándose, porque ni siquiera es un estorpeño, señores. Cultívense. No porque hayan ido al museo de esas de las, ¿cómo se llama el museo? Ah, el museo de las intervenciones. Sí, no porque hayan ido al museo de las intervenciones, y sepan cosas y digan. No, señores, no. Bueno, vayan en serio y vayan a la cabeza de Benito Juárez, ubicada en Ignacio Zaragoza y Avenida Belatau. Y van a ver que adentro hay muchas cosas, muchas cosas deterioradas. Y no como las estupides que estuvieron diciendo a sus compañeros en el Instagram, diciendo, haciendo una encuesta de cuáles eran las peores glorietas. Entre ellos estaba, entre ellos estaba el... Perdón, créeme. Entre ellos estaba el obelisco de ahí de... De ese aguacolio, el rojo. Sí. Chechen, no sé cómo se llama. Entre ellos estaba el obelisco ese. Que entre el helicóptero se ve... Se ve muy sucio, ¿no? No sé para qué lo hicieron, porque adentro no hay nada. No me hace una estupida. Pero adentro de la cabeza de Benito Juárez hay un museo, señores. Hay un museo. Necesito que vayan y chequen y comprueben, señores. Porque yo, Christopher Maximilian, no les hablo al tiro. No les hablo al tiro y se los sostengo. La señorita Dione dijo que iba a construir una cafetería y abajo iba a poner cines. No les dio los permisos, afortunadamente. Pero eso pretendía ser en el monumento a Benito Juárez, en la cabeza de Benito Juárez. Pues, señores, los dejo con esto. Un besote, un abrazo. Y, pues, espero. Y, pues, si ya no me vienen más videos es porque, pues, me mandan a matar, por decirles la verdad. Y, pues, les mando un besote y un abrazo. Y, pues, Cristo Maximilian se despide. Y, pues, voy a tener que levantarme a apagarlo porque... No hay gente para el staff.